No, yo de la verga, yo voy a ir profesional Dos, 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 dos Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, José Toma la cabrón, eh Toma Dos, uno, dos, uno Toma la cabrón Dos, dos, vamos, vamos Tres, dos, tres, dos, vamos Tres, dos Eso fue el lugar Ay, güey Te cagaste tú, me cague yo Dos, tres Toma la cabrón Cuatro Cuatro, dos, cuatro, dos A las cinco te salve No, 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 no Pintu mamona Pintu mamona La vintera de la cabrón Si, 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 la dan cuenta esa vez Pintu mamona ¡Poncate así! ¡Sí! Ahora sí, van cuatro, cuatro No, cuatro, tres Pintu mamona Va ¡Ahí está! 5, 5, 4, 4, 4. 4, 4. Dale. Ándale, pincha, personales. 5. Bien ganado. al 8 ya pierden tomala tomala vamos tomala tomala voy arriba voy arriba ¿queda otro?